Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TF Cayenne Foundation Toy for Kids Miami Vamos a verificar que ya estemos conectados en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook y también por nuestro canal de YouTube Ya estamos aquí conectados, espero hayan pasado un excelente día de viernes Porque viene el fin de semana, sábado y domingo, dos días donde usted puede hacer cosas diferentes Y bueno, algo distinto para poder empezar como un reset el día lunes que ya sería la última semana de febrero Así como usted lo escucha, se acabó febrero, viene marzo, tantas cosas que van a pasar Una de las sorpresas que dejamos en este mes de febrero fue nuestra gran edición especial de White House Edition De Magazine by TF Cayenne, donde ustedes ya han podido ver tantos líderes comunitarios Que están plasmados en cada página del ejemplar de la edición 109 Y si usted quiere verla completa puede ir a nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org Le da clic a la última edición y puede leer cada una de las páginas para que disfrute de su gran contenido Como siempre les recuerdo que martes, miércoles y jueves vamos a estar sintonizando a las 5 de la tarde 1450M Radio Luz Miami y también 1550M Cadena Azul para que usted nos pueda seguir Y también que nos sintonice para que escuche todo lo importante que tenemos que decirle a la comunidad Para cerrar este fin de semana quiero decirles que sobre Florida sobrepasa las 30.000 muertes por coronavirus Tras registrar 224 fallecimientos El Departamento de Salud de la Florida reportó hoy viernes que los casos de COVID-19 aumentaron a 1.856.000 Entre los residentes del estado el total de muertes llegó a 29.985 con 224 nuevos contagios en las últimas 24 horas Esto lleva a que la tasa de positividad se coloque en un 5.85% respecto a los casos registrados en las últimas 24 horas Hay una buena noticia también porque anuncian nuevo sitio federal de vacunación en el Miami-Dade College Un nuevo centro de vacunación de COVID-19 abrirá en el próximo mes, en el mes de marzo En el Miami-Dade College, uno de cuatro sitios con respaldo del gobierno federal que operarán aquí en la Florida Esto fue lo que anunció hoy viernes el gobernador Ron DeSantis El nuevo sitio es el Campus Norte ubicado en el 11380 Northwest y la 27 Avenida Esto estará exactamente abierto el 3 de marzo y otros sitios similares operarán en Orlando, Tampa y Jacksonville En el Miami-Dade College se enorgullece por supuesto de haber recibido y ser elegido como socio comprometido Para ayudar a nuestra comunidad y al país entero realmente a que se regrese a la nueva normalidad Después de esta pandemia mundial Eso fue lo que dijo Madeline Pumariega, presidenta del Miami-Dade College Los centros van a estar funcionando los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche Con unas 2.000 dosis disponibles por día Eso es un buen número Cada centro tendrá dos sitios móviles con capacidad de 500 vacunas diarias En áreas que no han sido atendidas adecuadamente Eso fue lo que dijo el gobernador Ron DeSantis Una muy buena noticia Recuerden que la expansión y lo que dijo el presidente Joe Biden en días pasados Va a llegarse a lograr ya que tan pronto como en el mes de mayo, junio Todos podamos tener un acceso a la vacuna No solamente las personas de determinada edad o con condición o más vulnerables Sino que todos y cada uno de nosotros podamos tener acceso a la vacuna del COVID-19 Les deseo a todos un excelente fin de semana Que hagan algo que como les digo los distraiga de su rutina regular Hay COVID, hay cuestiones económicas, hay cuestiones sociales Pero todo se tiene que ir resolviendo poco a poco Les dejo este fin de semana para que le echen un vistazo a la edición 109 De White House Edition Donde esa edición definitivamente dejará un impacto en nuestra comunidad Muy buenas tardes para todos Y recuerden que juntos somos más Y podemos lograr grandes cosas